Hello mi gente, Víctor y Donel Gurú con ustedes y seguimos en entornos tropicales llevándote lo más temprano posible pues los bloques que a diario tenemos acostumbrado a nuestra gente a darles para que estén al tanto de lo que ocurre en el fascinante mundo del deporte. Decir que tenemos béisbol de grandes ligas en el día de hoy y fundamentalmente eso ya que NFL tenemos para el domingo y la jornada que vamos a llevar es la del sábado primero de octubre del 2022 y ya entramos a octubre donde tenemos un mes muy activo, las grandes ligas vienen ya cerrando la serie regular por ahí vienen los playoff, vienen arrancando lo que es la NBA, la NFL en su tercera semana, mucha acción para todos ustedes. Les agradecer a FJ, FJ Puertas y Ventanas que están ubicados en la Charles de Gol en Villamella casi frente a la funeraria municipal de la Charles y están con un servicio excepcional atendido por su propietario Francisco Javier Castillo. Les agradecer también a Ducto Limpio, Ducto Grasa, pioneros en traer a la República Dominicana el servicio de higienización. ¿Qué es higienización? Limpiar a profundidad esos equipos, especialmente sistemas de aire acondicionado que acumulan pues ácaro y microorganismos que a simple vista no se ven, pero que están presentes ahí. Vamos a entrar en materia de los resultados de inmediato en el béisbol de las grandes ligas. Tengo para ti que Washington se sacudió y en el día de ayer le ganó 13 carreras por 4 al equipo de los Phillies de Filadelfia. Los Yankees apalearon 8 por 0 a Baltimore. Sin embargo, Aaron Judge todavía sigue en 61 cuadrangulares 2 por 1. Los Cachorros de Chicago le ganaron a los Rojos de Cincinnati. Y Toronto apaleó 10 por 0 a Boston que sigue cogiendo palos a diestra y a siniestra. Una temporada para el olvido de los Medias Rojas de Boston. Bueno, tengo que Arizona Demo Back le ganó 8 carreras por 4 a los Gigantes de San Francisco, mientras que Seattle superó 5 carreras por 1 a los Atléticos de Oakland. Detroit le ganó 3 por 2 al equipo de los Mellizos de Minnesota. Y Kansas sorprendió 7 carreras por 1 a los Indios de Cleveland. Los Phillies le ganaron a los Nacionales 8 por 2, tenían doble cartelera. Y esos partidos pues le permitieron dividir uno ganado y uno perdido. Y se queda básicamente igual que como Amanizón. Tengo mucho ruido ambiental porque estamos en una zona donde hay muchos motores. Y eso pues hace que se distorsione un poquito el sonido. Así que le pedimos disculpas a nuestros, a los que siempre nos siguen. También el amigo de por allá atrás pasó y dio su saludo de lugar. Decir entonces que los Phillies ganaron el segundo juego a los Nacionales 8 por 2. Mientras que los Marlins, algo que habíamos pronosticado, ganaron 4 por 3 a los cerveceros de Milwaukee. Y San Luis, señores, ganó 13 carreras por 3 a los Piratas de Petsu. Y decir que ahí Pujol no se fue para la calle. Sí empujó carreras y eso le permitió quedarse a 3 carreras, a 3 carreritas de empatar con Beirut, la leyenda Beirut. Que está en el segundo lugar de más carreras empujadas en las Grandes Ligas con 2.216. 2.216 y Pujol tiene 2.213. El récord absoluto lo tiene Hank Aaron con 2.297. Así que Pujol está muy lejos en ese renglón de Hank Aaron. Y bueno, yo creo que él en un partido o dos que le den oportunidad, porque lo están poniendo a abrir juegos entre el tercer y cuarto puesto, y eso le da mucho más posibilidad de empujar a más corredores y a tomar más turnos. Eso va a ser un factor importante para que Pujols logre entre 703 a 705 cuadrangulares. Es la proyección que tiene un servidor, Víctor Lilo en el Gurú, y también de que pueda remolcar 7 a 10 carreras más. Esa es la proyección que tengo. 10 quizás puede ser el tope límite, ¿me entiendes? Porque lo que quedan son ya, ya nada más le queda una serie a los cardenales que están jugando ahora con los piratas y que cierran entonces jugando de nuevo con los piratas. 13 por 3 fue ese marcador. Houston le ganó por la mínima 2 por 1 a Tampa, un huevo cerrado donde el pincheo se impuso. Atlanta superó 4 por 2 a los metros. San Diego le ganó 5 por 2 a los medias blancas de Chicago. Los angelinos le ganaron 3 por 2 a los Rangers de Texas. Y finalmente los doyers remontaron para ganar 6 carreras por 4 ante los Rockies de Colorado. Eso es lo que hay en la cartelera en cuanto a los resultados. Tengo también, déjame ver, espérate. Tengo también resultados de lo que hay, bueno, en Fórmula 1, los resultados los tendremos el lunes. Pero ahí está Ferrari metiendo presión, Williams, Mercedes, Red Bull también. Pero no se le ve en esta carrera de Singapur a un Verstappen quizás con amplias posibilidades de ganar. Pero vamos a ver qué puede pasar ahí. Tengo entonces que en Punta Cana se está celebrando el torneo de bolivor de playa, de playa Norseca. Y la República Dominicana avanzó a las semifinales tras disponer en la rama masculina 2 set por 0 sobre El Salvador. Los dominicanos ganaron 21 a 18, 21 a 10 y 15 a 12. No, será 2, 12 por 1. Bueno, esta es la sexta versión del circuito continental de bolivor de playa Norseca. Y en Punta Cana estamos teniendo ese evento acá en tierras locales. Ah, en las semifinales, es decir, que avanzaron a parte de República Dominicana, Estados Unidos, Cuba y Canadá. Así que ya lo saben a los amantes del mundo del vólibor. Tengo que también el Cibago FC avanzó por quinta vez a la final de la Liga Dominicana de Fútbol, que viene encreciendo y lograron vencer a Moca. No, empataron con Moca a 1. Y entonces el empate, pues, porque es un juego de ida y un juego de vuelta. Y ellos ya habían ganado el de ida 1 a 0. Y este era de vuelta. Y entonces tuvieron un marcador global favorable de 2 a 1. Así que los mocanos se quedaron cortos y entonces Cibago FC se va a enfrentar al ganador, al ganador que resulte entre los equipos Atlético Vega Real y Pantoja. Que el Vega Real ganó 4 a 1 el juego de ida. Vamos a ver cómo le irá en el juego de vuelta. Eso es dentro de las cosas que hay en los resultados. Decir que, señores, en Indonesia un estadio, una estampida. Eso a veces hay que se cayó una cosa, que un lío, que esto. Usted sabe cuántos muertos hubo. 174 muertos se reportan y cientos de heridos. Que muchas veces muchos de esos heridos, valga el uso de la palabra mucho, el uso continuo, pues terminan resultando también en muertes. Porque a veces hay algunos que quedan muy graves. Y de verdad que es penoso y lamentable. Son países donde hay mucha gente y donde los eventos se hacen de manera masiva. Y cuando se dan situaciones complicadas de esa naturaleza, pues los hechos son sumamente lamentables. Tengo que Moisés Sierra, el Jumbo Díaz. Y también está, déjame ver, ahí tengo a Peña, Richardson Peña. Ese era el lanzador que era de las águilas, que ayudó a que las águilas consiguieran el campeonato. Peñonato hace un par de años atrás, con una excelente temporada. Bueno, ganó el lanzador del año en aquel momento. Se reportó ya temprano a los entrenamientos de los gigantes del Cibá. Los equipos, señores, poniéndose, afinándose. Mientras tanto, decir que las reinas del Caribe van a jugar el martes ante Estados Unidos. En el inicio de la segunda ronda del Mundial de Volleyball que se está celebrando en Polonia. También el deputante Amos Kriputo conquistó el primer lugar en el Maratón de Londres. Esos africanos son tremendos, señores. Son unos verdugos. Y decir que siempre, siempre, siempre son parte principal. Porque son tipos que están acostumbrados a correr largas distancias, manteniendo un buen ritmo. Para finalizar, Haaland y El City humillaron seis goles a tres al United en el derbi de la ciudad de Londres. En el derbi de Manchester. Así que ya lo saben. Eso es lo que tenemos hasta el momento en la cartelera de resultados de un servidor, Víctor Dillon, el gurú. Dándole a ustedes un flow tropical, un flow callejero. Sí, porque hay que sacar a la gente de su área de confort. Ay, que el ruido del motor, del carro, qué sé yo, qué sé yo. Tranquilo aquí, batallando y tirando para adelante. Para mí siempre es un placer estar en contacto, en conexión con ustedes. Llevándole las informaciones de una manera distinta, diferente, amena y variada. Soy Víctor Dillon, el gurú. Y puedes encontrarme en las redes como Víctor Dillon, como Vé Dillon, como Vé Chica. O como el Gurú Sport RD. Mi cuenta alterna, exclusiva, solo de deportes. Desearles a ustedes que pasen buenas, muchas bendiciones y espero verles en el próximo bloque. Si les quiere, se me cuidan. Bye, bye. Ustedes son míos.